La chinita no asombraba, la chinita en Santiago, ¿eh? Allá donde se mueve un yuyo, ahí hay una abajo, me está y ponga, seguro. Ocho hermanas tengo en Santiago. La mayor de mis hermanas, 40 años tiene. A esa le dicen bandera norteamericana. Me la han clavado hasta la luna. La de 39, 22 hijos de padres distintos tiene. Ella dice, a mí me van a cagar una vez, pero dos no, ¿eh? A esa le dicen fósforo patito. Tiene 222 raspajes, la desgraciada. La de 38, le dicen la polilla aviónica. Anda de mueble en mueble y no hay polvo que la mate. ¡Cierda! La de 35, a esa le dicen las tortugas ninja. ¡Vive con la cabeza adentro! La de 34, le dicen los hermanos, cuesta. Se conocen todos los pájaros de la zona. También tengo un hermano que le dicen loro salvaje. No conoce Laro, el desgraciado. Campeón mundial de ¡uh! Lalo. Lalo. Un día lo agarro con la mano en la masa, Lalo. Le digo, che, chaco, decime que te estás masturbando. Y me dice, no, si le voy a estar sacando brillo. Le digo, pero ¿para qué hace eso? Que te gusta y es placentero. ¿Y cómo haces? Y bueno, piensa en tu novia, canta y le das. Y un día estaba en el baño, Lalo, me tabla. Cantaba y decía así. Y decía, ay, María. Y yo te amo. Viene mi mamá, le golpea la puerta al baño. ¡Apurate, chaco, apurate! La cucaracha, la cucaracha. ¡Mierdado! También tengo una prima que es sorda. Un día lo estaba volteando, un chaco a la sorda. Le dice, pero movete, pues sorda y mierda. Y la sorda le dice, yo también te quiero mucho. Otra prima mía, un día estaba en un baila aburrida. La chinita no bailaba. Viene un chaco bien vestido. Le dice, perdón, señorita, baila. Y le dice, la chinita, no, me entra justita. Le gusta la chinita, todo el general. Un día dice que había dos turcos en Santiago. Y uno había encontrado una de estas cosas que utilizan las mujeres para echarse polvo a la cara. Volvera. Y le dice un turco al otro, Abraham. Venía a ver y encontró una volvera. No es volvera, es volvoreda. No, y discutían los turcos. Volvera, volvoreda, volvera. Por ahí andaba la empleada de una santiagueña. Le dicen, che, ulogia. ¿Qué quiere el patrón? Vení, hija. ¿Cómo se llama eso con que vos echas polvo? Castro, señor.